Vamos a empezar el programa de otra manera, pero al entrar se acercó una niñita y dijo que tenía plata para comprar una bicicleta y la quería entregar. Así, creo que hoy día tenemos que empezar la Teletón también en forma improvisada. Ella quiere entregar su alcancía. Carmen Gloria. Carmen Gloria. Vamos a ver Carmen. 50, 60. A través de este aplauso te vamos a agradecer a ti y a todos los niños que van a participar en nuestra Teletón. Carmen Gloria tenía 5 añitos. Han pasado 40 años. Tiene esposo, tiene 4 hijos. Y luego viene a ser Carmen Gloria la primera donación. ¿Cómo está Carmen Gloria? Muy bien, gracias. Saludos a la familia. Sí, mi esposo, Emilio, Agustín, Pato y Connie. Muy bien. ¿Qué ha significado para usted verse después de 40 años, que usted fue la que inició la campaña, cuando no teníamos idea de lo que iba a pasar, no sabíamos qué íbamos a lograr? La verdad que nosotros hemos seguido todos los años la Teletón, desde que comienza hasta que termina, yo los trasnoches, todos los años, las Teletones. Pero esta vez, después de 40 años, tocó justo que mi hijo menor tiene la misma edad que yo tenía cuando vine a donar la Teletón. Que se llama Agustín. Agustín. Y trajo un chanchito. Y él va a hacer la donación ahora para poder continuar 40 años más, ojalá, seguir ayudando a la Teletón. Ya, le voy a explicar. Hace 40 años, yo tiré el chanchito y me arrodillé. Sí, ahora. Y después me paré. Eso no estoy tan seguro ahora, pero lo hago. ¡Oh! ¡Oh! ¡Más fuerte, no? Más fuerte. ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No, déjalo, déjalo. ¡Eh! Ahí está la primera bonazola, tenemos que ir contando ahora. Espérate, mi. Porque necesitamos de todo Chile, el que da mil pesos, el que da mil millones, igualmente participa en esta campaña de la Teletón. Ya los teníamos calculados, son 4.890 pesos la primera donación. Gracias, Martín. ¿Don Francisco? ¿Don Francisco? Sí. Emilio le trajo un recuerdo. Ah, un recuerdo, perdón. Sí, de parte de nosotros. Ya. Que dice una frase especial. Un buen ejercicio para el corazón es inclinarse para ayudar a otros a levantarse. Está bueno. Sí, es lo que pensamos y los valores que nosotros... Muy buena frase para iniciar la Teletón. Un buen ejercicio para el corazón es inclinarse para ayudar a otros a levantarse. Tremenda frase. Sí, muchísimas gracias. Bien, gracias. Martín, tú sigues.